Para el año 2025, en México existirán 14 millones de adultos mayores en condiciones de abandono, pues se espera que derivado de la reducción de la tasa de natalidad y mortalidad, la edad promedio de los mexicanos se ve incrementada. Por ello es necesaria la implementación y mejoría de políticas públicas que velen por los derechos y garantías de los abuelos en México. De acuerdo a la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, señala que casi 8% de cada 10 adultos mayores no reciben atención en sus hogares, mientras que el 0.2% de estas personas de la tercera edad sin cuidados acuden a una casadería. El 3.6% señaló que requería de cuidado adicional, siendo el personal de enfermería, persona cuidadora o de compañía en las que resultaron con el porcentaje más alto. El INEGI revela que en México hay más de 10 millones de adultos mayores. En 6 millones de hogares mexicanos hay un adulto mayor que funge como jefe de familia. En 2.7 millones de hogares hay un adulto mayor con hijos. 2.2 millones de hogares están formados por un adulto mayor, sus padres o hijos y otros parientes. Asimismo, hay un millón de hogares donde viven personas de la tercera edad solos. Pero los abuelos no solo sufren abandono, también sufren maltrato. La encuesta nacional sobre discriminación arrojó datos preocupantes. En México, a 4 de cada 10 personas de la tercera edad se les ha negado injustificadamente sus derechos fundamentales. Del mismo modo, 4 de cada 10 adultos mayores sufrieron discriminación a la hora de buscar trabajo, lo que derivó en serios problemas económicos. Para Mega Noticias, Erendira González.